Gynonna Park en este ángulo se puede apreciar la la Cray que supuestamente es el trabajo bueno yo vengo a este lugar que me han ofrecido un trabajo y espero centrarme si se ve la Cray todos los que son nuevos no los puedo creer construcciones por donde quiera en esta área la indicación que me dijo Juan Carlos está mocoso apuete el lugar de trabajo muy fuerte muy fuerte No, no, no. No, 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 no. Creo que solo una de las tieres. No, 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 no. No, no, no. No, no. Esto sí. No, no, no. No, no. No, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Qué entrada! Bueno Este es el proyecto Winona on Cambio, 76-38 ¡Muy bien! Por donde quiera que voy pues hay construcciones, toda esta calle la van a tener que ir construyendo más. Tanta gente va a entrar aquí ya después a vivir, que bueno ya está entrando, que Vancouver ya es totalmente diferente. Aquí se puede parquear uno también, es que veo que si lo lleves temprano, veo que no hay restricciones. Si vienes temprano, en la calle te puedes parquear, está bien. La vuelta una a la cuadra y siguen las construcciones. Aquí es allá donde vengo, un sitio familiar con este lugarcito. ¡Vamos! 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 Ya no tuve el trabajo de construcción ahí, hasta brilla. Ahorita vengo de ver un trabajo que realmente ayer me salió y es su camarada que dice que está encargando eso. Y es aquí en esta caída más derecha, en lo cual a veces se haga trato con él, pero él no le empieza aquí en este lugar. Espero poder hacer trato. Si no, pues. La vida aquí es tan personal en otras ramas. Siempre hay que hacer trato. De nuevo, que hay trabajo para morir, como decimos. Esta es la cambie y la 60 casi se queda en este trabajo. Y espero poder. Quiero seguir toda esta, toda esta calle cambie. Bueno, este día 9 de noviembre, he venido a este nuevo show de trabajo. Vamos. Voy a trabajar solo por el momento. Estoy viendo las cajas. Estoy chequeando todos los que me han dado. Sé que está aquí. Y ver qué es el trabajo que me toca hacer hoy. Este es Juan Carlos, un compañero que vivimos de trabajo juntos hace años. Hacia la vida. Hoy nos tocamos. Voy a trabajar para su compañía. Me alegre que tengas recomendado las cosas. Aquí como me has dejado. Los chipmines, las cremedoras, los hechizos. ¿Ven? El mixer, la luz. Está bien, el cemento ahí. Bueno, espero un buen día. Y que todo salga bien. Hoy voy a verificarme donde voy a trabajar. A poderme trabajar para que salga algo de esto. Hasta aquí llegué en el parchado. Lo chupié y parché este lado. También hice esta parte de acá. Me alineé con esto. Otro que no se mira. Pero. Lo que hice este día. Bueno. Al menos se ve. Estoy trabajando. Está nublado. Primer día. Me gusta. Estoy armado. Solo yo trabajé. Sin modo. Se trabaja solo. Pero. Lo bonito es que aquí no me va a estar el torqueo. No hay problema haciendo bien de temprano. Así que ya para mañana. Aquí mismo tendré que venirme. A la misma hora. Me esta mejor. 你們 o con el tiempo. El buido. No teatteredato. No hasta aquí. Solo. Bien. Turquía. No. 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 No.